La primera ministra, Theresa May, anunció ante los legisladores conservadores de su partido que dimitirá antes de la próxima fase de las negociaciones del Brexit, en un intento por que los euroescépticos respalden su acuerdo de salida del bloque comunitario. May señaló en una reunión con el Comité de 1922 de los Conservadores que dejaría el camino abierto a otro líder conservador, tras escuchar las demandas de los diputados para un nuevo equipo de liderazgo. Sin embargo, no especificó la fecha de su renuncia. El anuncio de dimisión de May propiciaría un amplio respaldo de los legisladores euroescépticos a su plan de salida del bloque comunitario. Este miércoles, la Cámara de los Comunes tiene previsto discutir varias propuestas alternativas al Brexit que serán votadas en las próximas horas. Notimex